Música Y para toda la raza de la Región Mixteca, feliz año nuevo! Música Si ni yo, na kendo huyo, huya sa yo, año y ni kusayú Andu yo, si casi yubichí, huya sa yo, randu dika dika kayo Música Dacuini yo, huya sa yo, randu dika si kayo Música 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 Música